Es una reunión protocolaria virtual que por razones de la contingencia habíamos retrasado, pero que afortunadamente contamos ya con las condiciones y la organización suficiente para iniciarla. Quiero decirle que tenemos como invitados especiales en esta ocasión al director del Instituto Nacional de Antropología, el doctor Diego Prieto, que está con nosotros, a la doctora Aida Castilleja, secretaria técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la doctora Paloma Bonfil, coordinadora nacional de antropología, a la doctora Lucía Bazán Leiva, directora académica de CIESAS. Tenemos también al doctor William Folan, director del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche. Con nosotros está también el doctor Hilario Chi Camil, jefe del Departamento de Humanidades y Antropología de Chetumal, Quintana Roo. La doctora María del Rosario Domínguez Carrasco, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche. La doctora Rocío Campos, directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. La doctora Maura Ordóñez Valenzuela, directora de la Facultad de la Universidad Veracruzana. La doctora María Antonia Aguilar Pérez, directora de la Universidad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Y la doctora Lourdes Juménez, directora de la Universidad Intercultural Veracruzana. Nosotros ahora damos inicio a esto y voy a darle la palabra al maestro Raúl Arana para que por favor dé las palabras correspondientes como miembro de la Academia Saliente. Por favor, Raúl. Sí, muchísimas gracias. Es un placer y un honor para mí estar junto con todos ustedes y solamente quiero informarles que está con nosotros la presencia de Carlos Serrano, la parte de la mesa directiva que vamos a entregar hoy, de Carlos Serrano, Ernesto Vargas y Tere Mora junto conmigo que haremos entrega virtualmente de todo lo que fue nuestra presencia y responsabilidad como miembros de la mesa directiva saliente. Y también me da mucho gusto saludar, como siempre, a nuestro director general de Lina, que nunca nos ha dejado de apoyar. Quiero también saludar a parte de todos los presentes e informarles que, bueno, estamos, a pesar de la pandemia, muy orgullosos de haber cumplido nosotros con nuestra labor responsable de la mesa directiva de la Academia Saliente y muy contentos también sabiendo que tenemos una nueva mesa directiva a pesar también de este problema de la pandemia y que sabemos que son compañeros y profesionistas también, profesionales de la antropología en general, que harán una buena labor para tratar de que la academia formada desde luego por una maravillosa investigadora, compañera de todos nosotros, Beatriz Barba de Piña Chan, los ambos nombres y ambos personajes maestros de nosotros que han hecho y han formado una serie de investigadores interesados en lo que es la antropología en general. Sobre todo como miembro representante de la Academia Saliente, quiero aprovechar para agradecer a las autoridades de Lina que siempre nos han apoyado y creemos que así seguirá siendo por el tiempo que sea necesario, al director general, a Diego Prieto, un gran compañero, una gran persona, también en la misma forma a la secretaria técnica, Aida Castillejos, en otro lugar, bueno, a la coordinadora de antropología, Paloma Bonfil, y como son todos los personajes que han dado cargo y responsabilidad a la Academia, más que nada está para nosotros saber que sigue con nosotros nuestra querida Chuy, como organizadora y como coordinadora de toda nuestra memoria de lo que hacemos en la Academia. Un saludo afectuoso a todos los miembros presentes ahorita, pero en general a todos los miembros de la Academia, y por mi parte a la gran cantidad de antropólogos y en particular arqueólogos que formamos parte del Instituto bajo la responsabilidad de nuestro fantástico director, Diego Prieto. Muchas gracias, buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Ahora le damos la palabra al doctor Carlos Serrano, vicepresidente de la Academia del Período Saliente. Muchas gracias, Tere, y muy buenas noches para todos nuestros distinguidos invitados que nos acompañan en esta ocasión, para nuestros estimados colegas de la Academia, amigos todos. Bueno, para mí es un honor dirigirme a ustedes en nombre de la directiva saliente de la Academia. Debería ser, conforme a la tradición, en una asamblea presidencial. Sin embargo, las circunstancias exigieron ahora este medio. Colateralmente causó un retraso de varios meses. De cualquier manera, es muy grato saludarles y agradecerles su presencia en esta sesión de gran relevancia para nuestra Academia. La Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas nació como una expresión de la madurez de nuestra comunidad profesional. Presta a ubicarse en los tiempos que corren y a responder a los cambios profundos de una realidad que plantea nuevos problemas y desafíos. Mantiene en su seno la diversidad de sus especialidades, enfatizando la necesaria interacción entre ellas y sus planteamientos y recursos conceptuales. Manifiesta así la riqueza de una antropología de indudable vigencia en la contextura actual de nuestro país. En su aún corto periodo de existencia, nuestra Academia ha logrado agrupar a notables investigadores en las distintas áreas antropológicas con el propósito de promover sus aportes al conocimiento, la enseñanza, la difusión nacional e internacional de sus quehaceres, así como para alentar el interés en el gran público por una ciencia que rescata y preserva el legado cultural de México. Se trata de propósitos que conviene reiterar en esta oportunidad. Así, en primera instancia, interesa una labor a nivel de impacto científico y de proyección social. Pudiera resumirse esta consideración de la siguiente manera, como propósitos de nuestra Academia. Propiciar el diálogo de alto nivel intelectual entre las áreas especializadas de nuestra disciplina, en una perspectiva holística e integradora, acorde con la mejor tradición de la antropología mexicana. Alcanzar una interlocución efectiva en el ámbito científico nacional y aún fuera de nuestras fronteras, a través del establecimiento de una sólida relación con otras asociaciones e instituciones académicas de investigación y enseñanza. Desarrollar una amplia vinculación social por medio de actividades de difusión dirigidas al gran público, propiciando que el conocimiento que se genera en la investigación antropológica pueda alcanzar a los diferentes sectores de la sociedad. En los propósitos enunciados, guayubamos con la labor que realizan nuestras instituciones académicas, con las que hemos mantenido vínculos cercanos y que deseamos ampliar y seguir desarrollando. Agradecemos en especial, como ya se ha dicho, el apoyo que hemos tenido a lo largo del tiempo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de manera particular, de la Coordinación Nacional de Antropología, cuya ayuda ha sido muy valiosa para nuestras actividades. Nuestro reconocimiento también a los miembros de la Academia que han participado en esta empresa de manera convencida y con una conciencia clara de estas metas, haciendo honor a una organización científica construida con criterios académicos rigurosos y de compromiso social. Asimismo, nos congratula el ingreso de nuevos miembros. Han suscrito los elevados propósitos de nuestra Academia y su participación representa un nuevo aliento para alcanzarnos. Varias gestiones directivas han persistido en esta línea de trabajo. Reconocemos su esfuerzo que la directiva saliente trató de potenciar en su propia gestión. Nos tocó, sin embargo, bregar en circunstancias inéditas. En 2020, la contingencia sanitaria por COVID-19 que todos hemos padecido requirió una rápida adaptación del programa de trabajo del cual ya se ha informado. Con limitaciones, pero hemos logrado salir adelante, como lo muestra la Asamblea que ahora estamos celebrando. En sus casi 20 años de labor, la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas ha resentido la pérdida de varios de sus más destacados miembros. Hace pocas semanas sufrimos una lamentable pérdida. Nuestra querida colega, maestra, amiga, la doctora Beatriz Barba Aguatzi ya no se encuentra físicamente entre nosotros, como siempre lo hizo en estas asambleas, pero mantiene su presencia en el ejemplo que nos dejó de trabajo infatigable y entrega a las mejores causas. Y recordamos ahora su empeño y optimismo para crear nuestra Academia en su siempre renovado esfuerzo de ver una antropología pujante, fuerte en su carácter científico y trascendente en su función social. Su recuerdo, su ejemplo, nos seguirá infundiendo la fortaleza de ánimo para proseguir la actividad que ella inició. Este día cambia formalmente el Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. A la nueva directiva le espera una labor ardua de concitar la colaboración personal e institucional que se requiere para alcanzar los fines de la Academia. Desarrollar un programa de trabajo adaptado a los nuevos tiempos, a la nueva normalidad. Estamos seguros que lo lograrán. Nuestras felicitaciones a la nueva mesa directiva, al doctor José Luis Montezuma Zamarrón, presidente, al doctor Saíd Lagunas Rodríguez, vicepresidente, a la doctora Yamile Lira López, secretaria, al doctor Antonio Benavides Castillo, tesorero. Les manifestamos nuestra colaboración más decidida y hacemos votos por el éxito continuado de la gestión e inician para que, bajo su conducción, la academia siga superando las metas propuestas y enalteciendo los grandes valores científicos y sociales que la animan. Les agradezco mucho esta atención. Felicidades a todos. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Carlos. Ahora le pediríamos a nuestro director general, Diego Prieto, si fuera tan gentil de dirigirnos unas palabras. Con mucho gusto, Tere. Muchísimas gracias por la invitación. Me complace, por supuesto, mucho acompañar esta ceremonia de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas en la que se formaliza el cambio del Consejo Directivo y el ingreso de nuevos miembros de esta importante academia, de este importante colegio de las ciencias antropológicas. me parece que, por supuesto, tenemos que hacernos cargo de que, como ha dicho Carlos, esta ceremonia se realiza ahora en esta circunstancia extraordinaria que nos permite abstraernos un momento de la peligrosa pandemia que padecemos con el propósito de celebrar el impulso, la nueva etapa en la que entra la Academia Mexicana de las Ciencias Antropológicas. Saludando mucho a los compañeros de la directiva saliente, Raúl Arana, Carlos Serrano, Ernesto Vargas y Tere Mora. Saludando a todas las instituciones que se hacen presentes en esta asamblea, los compañeros de la Universidad de Campeche, de la UADI, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Intercultural de Veracruz, de la UNAM, del CIESAS, acreditando que esta academia puede convocar a la diversidad de instituciones que se ocupan de la investigación, la docencia y la producción de conocimientos en las distintas áreas de la antropología. Desde su creación en el año 2002, la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, Asociación Civil, ha logrado convocar a un intrido grupo de especialistas provenientes de numerosas instituciones, como aquí se acredita, dispuestos a estimular la investigación antropológica integral, la investigación que incorpora las diversas disciplinas que se asumen parte de este corpus académico integral al que llamamos antropología y que se refleja aquí también en la presencia de compañeros arqueólogos, etnólogos, antropólogos sociales, antropólogos físicos, lingüistas y por ahí también incluso historiadores, porque la historia se hermana con la antropología en muchas tareas y por supuesto en el impulso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ahora estamos cumpliendo nada menos que 82 años de existencia. Desde el año 2002 ha sido para el Instituto Nacional de Antropología e Historia importante contribuir en la formación de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, lo cual ha sido para nosotros un compromiso ineludible. No podría ser de otro modo, pues el INA desde 1939 ha logrado sumar un cúmulo incalculable de experiencias y de talentos en todo lo que se refiere a la investigación, la conservación, el cuidado, la difusión del patrimonio arqueológico, antropológico y paleontológico de los mexicanos, que es donde residen los rasgos identitarios, los componentes de la diversidad cultural y de la memoria de nuestra sociedad. En su largo recorrido, el INA no hubiera podido desempeñar sus quehaceres sin contar con la participación articulada de numerosas instituciones culturales, de investigación científica, de estudios superiores y, por supuesto, también de colegios, sociedades, asociaciones y academias que procuran el intercambio entre colegas de las disciplinas que nos conciernen. Tal es el caso, por ejemplo, de la Sociedad Mexicana de Antropología, del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, de la Sociedad para la Arqueología Americana, de la Sociedad de Americanistas, del ICOMOS, del ICOM o del ICROM. todos estos organismos colegiados son cuerpos fundamentales que permiten desde una perspectiva no gubernamental el impulso de una investigación libre, crítica, abierta y propositiva. Al evocar los inicios de la Academia, recuerdo con nostalgia la figura que se ha mencionado por supuesto aquí de una de sus fundadoras, la tesonera y destacada colega Beatriz Barba de Piñachán, que falleciera apenas el 29 de enero pasado y quien merecidamente ostentaba la designación de profesora de investigación científica emérita del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su paso por el INA y por los ámbitos culturales de México ha dejado una impronta imborrable en muchos de nosotros en todos nosotros en nuestra estima y en nuestra memoria. Mucha ración tenía Beatriz cuando afirmaba que todavía hay futuro para las humanidades. Estas no se pueden acabar porque implicaría terminar también con la cultura. Cada vez serán mejores y tendrán diferentes enfoques y maneras de entenderse. Lo único que hace falta para que estas ciencias repunten es que repunte todo el país. Termina la cita de nuestra querida Beatriz Barba. Y esta idea está siempre presente. Por supuesto, en los tiempos que vivimos con sus necesarias y anheladas transformaciones, pero que también suponen cambios complejos, difíciles e inciertos que nos conciernen a todos, que no le corresponden solo a una persona, a un grupo o a una formación partidaria, sino a todos los mexicanos y suponen el replanteamiento de las bases de sustentación del desarrollo de nuestro país, lo que requiere el concurso de los humanistas, de los científicos sociales y por supuesto de historiadores y antropólogos. Es aquí donde la tarea de esta academia y en general de todos los colegios y espacios de interacción entre colegas de las ciencias sociales y antropológicas se vuelve fundamental. Tenemos que, insisto, desarrollar el pensamiento crítico y abierto más allá de la discusión puramente coyuntural y periodística, más allá de los intereses partidistas, más allá de la polarización que generan posturas interesadas y posturas sustentadas en el prejuicio. Lo he mencionado en otros foros, los desafíos que conlleva el cambio nos exigen continuar en la búsqueda de perspectivas novedosas que lleven a México hacia una modernidad propia, soberana, equitativa, incluyente y plural, que le permitan a México ocupar el lugar que le corresponde en el concurso de las naciones y aportar al mundo el conjunto de sus profundos saberes, de su inmensa sensibilidad, de su enorme diversidad y de su abrumadora capacidad creativa. A quienes integran el nuevo consejo directivo de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, mi querido José Luis Moctezuma, el vaquero será siempre para tus amigos, Zahid Lagunes, Toño Benavides, qué gusto verte, y Yamile Lira López, les auguro muchos éxitos en su trabajo. Espero que puedan continuar el trabajo desarrollado por la directiva anterior y también les doy la bienvenida a nombre de la Academia a los que se incorporan ahora. Tengo entendido, según me informan, que está como nuevos ingresos en la Academia Marina Alonso, con un abrazo muy cariñoso, José Manuel Arias, Gilda Cubillo, Eduardo González, Lucero Meléndez, Diana Armida Platas, Luis Alberto Regalado, Berna Leticia Valle Canales, y por supuesto, Yamile Lira, a quien ya me referí. Y saludar a todas y todos los colegas que me encuentro ahora, talentosos, colegas, queridísimos, amigos, no puedo mencionar a todos porque son bastantes, pero sepan que cuentan con mi aprecio, con mi estimación y, por supuesto, mi cariño de siempre. Gracias. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Le damos ahora la palabra al nuevo presidente de la academia, José Luis Moctezuma, por favor, tomas la palabra. Muchas gracias, Tere. Pues, gracias a todos por estar aquí en esta reunión virtual por las circunstancias que ya todos conocemos. Es un gusto tener esta reunión. Finalmente se da este cambio de lo que es la directiva de AMCA y, bueno, como nuevo presidente me toca dar la bienvenida a todos, a los compañeros y a las autoridades de diferentes instituciones. Nos debemos, sobre todo, a los colegas de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas y, en ese sentido, nuestra labor va dedicada, precisamente, a hacer el trabajo que nos corresponde. A las autoridades de las diferentes instituciones que nos acompañan, me parece excepcional que en esta reunión se convoque también y nos acompañen diferentes autoridades de, sobre todo, instituciones del Golfo de México y así como de la UNAM y del CIESAS y que esto nos permitirá, creo, tener mejores lazos con instituciones de diferentes partes del país y dejar este centralismo que ha caracterizado en buena medida una serie de etapas que ha tenido en principio la academia, la academia antropológica en sí misma y por eso es que nos da muchísimo gusto tener entre los invitados a quienes dirigen diferentes instancias de las distintas instituciones antropológicas que se dedican a la investigación antropológica en nuestro país. Bueno, les leeré un breve escrito que he presentado para ahora y que bueno, relato un poco este proceso que hemos tenido. Estimados colegas, les saludo con el mejor de los afectos. Gracias por estar en esta reunión especial por su carácter virtual. Pero como ha sucedido con el trabajo de todo el gremio, no se ha detenido a pesar de la pandemia y de la pérdida de muchos familiares, amigos y compañeros de trabajo. Quiero expresar mi aprecio por la presencia del director del INA, el antropólogo Diego Prieto, amigo y colega, desde que iniciamos juntos el proyecto de etnografía, al igual que a la secretaria técnica del mismo instituto, la doctora Aida Castilleja, activa participante en dicho proyecto. Los tres coordinamos desde el inicio de los equipos de Querétaro, Michoacán y Sonora. Por tal motivo, me congratulo de tenernos en este significativo evento. Desde entonces, hemos tenido intereses comunes y continuamos trabajando desde los espacios donde nos ha tocado impulsar la investigación antropológica. Por último, pero no menos importante, agradezco la asistencia de la doctora Paloma Bonfin, Coordinadora Nacional de Antropología del INA. A los tres, les damos las gracias por acompañarnos y sobre todo por el apoyo que nos han brindado, al igual que le hicieron administraciones pasadas y que han hecho posible que la academia tenga un espacio físico donde ubicarse y otros apoyos que permiten desarrollar la importante labor de difusión de las actividades que realizamos como agrupación, con el interés de llevar los estudios antropológicos a un alto nivel, así como la divulgación de nuestros conocimientos. A las autoridades de otras instituciones ya mencionadas, les saludo y les agradezco su gentileza por acompañarlos. Esperemos que en algún momento podamos realizar actividades académicas en conjunto dada ese interés que tienen por nuestra academia. Especialmente saludo a la doctora Lucía Bazán, también amiga, colega, tuvimos una reunión ayer y que viene en representación del doctor Carlos Macías, nuevo director del CIESAS. Gracias por la presencia a todos los demás que no tengo el gusto de conocer, los saludo y espero que en algún momento podamos encontrarnos para hacer este trabajo académico tan importante para nuestro país. junto con los doctores Saís Lagunas, vicepresidente Antonio Benavides Tesorero y la doctora Yamile Lira, secretaria, manifestamos a todos los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas que trabajaremos con el ánimo que nos da pertenecer a esta academia y por el voto de confianza que nos otorgaron para cumplir nuestra labor durante los dos años de trabajo al frente de AMCA. Cabe mencionar que debido a la pandemia y a las nuevas formas de comunicación ha sido posible formar un consejo donde todos sus integrantes radicamos en distintos estados como Capeche, Veracruz, Puebla y Sonora. El trabajo virtual nos permite esa posibilidad. La hemos aprovechado y esperamos continuar así una vez que termine. No es como pensamos las relaciones humanas, pero es más barata y rápida. Nos pone en contacto en cualquier lugar en donde estemos. Trataremos de aprovechar al máximo esta oportunidad de interactuar. Quiero hacer mención de la pérdida reparable del doctor Luis Vázquez León, nombrado secretario de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas para este periodo y con el que comenzamos a trabajar a fines del año pasado. Por desgracia, nuestro querido Luis falleció el 21 de enero de este año y nos dejó un gran vacío. Fue investigador de Lina por varios años y desde 1996 lo hacía en el Ciesas Occidente. En su lugar, la doctora Lira tomó su puesto con el mismo entusiasmo que mostró Luis, un amigo entrañable. Gracias, Yamile, por acompañarnos en esta tarea. Pocos días después, recibimos la noticia de la pérdida de una cofundadora de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas y activa e impulsora de esta organización, la ya nombrada doctora Beatriz Barba Aguatzin. Con su mismo ánimo continuaremos su labor. Para ellos, pido un minuto de silencio en recuerdo de su trascendencia en AMCA. Por favor, les pido ese minuto de silencio. para Zombie $300. ¡Vencio! 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 Gracias. 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 Iniciaremos con la publicación digital de una revista de la Academia que sea periódica y de alta calidad para publicar diversos tipos de materiales académicos, ya sea de sus integrantes o de invitados de alto nivel. Nuestra labor requiere de todos los integrantes de la Academia y estamos para escuchar propuestas que nos permitan crecer y dialogar. No solo entre nosotros, sino también con otras instituciones y con la sociedad misma. Las actividades de la Academia deben estar fundamentadas en el trabajo colectivo de todos sus integrantes. Llamo entonces a toda la comunidad a participar activamente en los fines que nos convocan como una instancia de alto nivel académico. Al mismo tiempo, invito a todos los agremiados que nos acompañen en los diferentes eventos y que participen activamente en las publicaciones y en los diferentes eventos que pretendemos llevar a cabo durante este periodo que nos corresponde dirigir. Por su atención, les damos las gracias y esperamos vernos en persona una vez que la pandemia nos los permita. Mientras eso sucede, sigan cuidando su salud y seguiremos en contacto mediante este medio. Buenas noches a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias. 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 Y buenas tardes, noches a todos. Realmente me siento más que honrada estar entre tantas personalidades, grandes arqueólogos, nuestro jefe máximo de Lina y en particular por ser arqueóloga, pues más jefe, ¿no? Por la dinámica de la investigación arqueológica en México, pues a grandes personalidades, grandes maestros que yo en lo particular tuve, he tenido y sigo teniendo a lo largo de mi trayectoria académica y a los que yo les doy un reconocimiento enorme. Gracias. Estoy de veras muy, muy honrada, me siento muy honrada de estar entre ustedes. Y en segunda instancia, pues en nombre también de todos los nuevos miembros, estar agradecida, agradecemos la incorporación y la aceptación de todos. Nosotros somos nueve, nueve nuevos miembros, entre los que se encuentran las doctores Marina Alonso Bolaños, José Manuel Arias López, Gilda Cubillo Moreno, Ramón Eduardo González Muniz, Lucero Meléndez Guadarrama, Diana Armida Platasnerin, Luis Alberto Regalado Ruiz y Berta Alicia, Bernalicia Valle Canales. Me da mucho gusto hablar unas palabras a nombre de todos ellos y otro segundo gusto porque hay una diversidad, lo que decía también el doctor José Luis, el maestro Diego Prieto, la gran diversidad de disciplinas antropológicas que estamos representando, estamos por los nuevos miembros, en diversos aspectos, diversas facetas que tiene la antropología, existiendo entre estos nuevos miembros etnólogos, antropólogos, lingüistas, antropólogos dedicados a la alimentación, en historiadores, y lo que el maestro, el doctor José Luis estaba enfatizando con esta nueva, digamos, nueva mesa directiva, en donde, y estos nuevos miembros, en donde están haciendo énfasis en incorporación de nuevos miembros a nivel, visualizando más bien un nivel más regional que centralizado. Y por el otro lado, se remarca bastante, es notorio la diversidad de instituciones, y en lo que a mí me respecta, que somos de la Universidad Veracruzana, tenemos aquí tres representantes, grandes colegas y amigas de la Universidad Veracruzana, que estamos en cargos académicos, incluyendo la rectora, y que somos las cuatro dedicadas a la arqueología, básicamente las cuatro cabezas de la Universidad Veracruzana ahorita, somos arqueólogas. Sin embargo, los nuevos miembros, pues somos solamente, bueno, soy yo solamente como arqueóloga, pero aún así esperemos poder incorporar más adelante otros miembros. Es una, es un reto, es un reto, podría yo decirlo a nivel personal, y a nivel de los nuevos miembros, el estar entre tanto erudito de la investigación antropológica en México. Y por lo mismo, pues, estamos en la mejor disposición para poder seguir trabajando con los énfasis que ya, tanto el maestro Diego Prieto como el maestro José Luis, el doctor Carlos Serrano, estuvieron enfatizando. En esta dinámica actual de la antropología, están realmente en una situación bastante complicada, independientemente de la pandemia, desde antes ya sabíamos todas las dificultades del trabajo de campo en la antropología, con la situación política, económica y de los malos, por decir algo, y bueno, que se refuerza desgraciadamente ahorita por la pandemia. Sin embargo, la investigación antropológica debe de continuar, debe seguir, y creo que una, desde mi perspectiva, y creo que una de las tareas principales de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas es el continuar el trabajo adecuándose, adecuándonos a la situación actual de la sociedad. Y enfatizando, abordando los problemas sociales que tenemos en México en las distintas disciplinas. Son muchos, son muchos, hay mucho campo de trabajo, de todas las disciplinas, y creo que es una excelente oportunidad el que los miembros que estamos aquí, nuevos y los ya vigentes, estamos en esta academia, el poder seguir trabajando estas modalidades de la antropología, y estas dificultades que están dando más análisis sociales, enfocándonos a las problemáticas actuales. Y una de las partes importantes que tiene que ver toda esta investigación antropológica, pues es la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural. Todos estamos trabajando el patrimonio cultural en diferentes facetas, y es una labor social que tenemos, creo, todos nosotros. Y bueno, pues me queda nada más que agradecer a todos ustedes, a todos los que nos han propuesto, y estamos con la mejor fuerza, mejor disposición, para poder enaltecer y continuar el trabajo que ya ha tenido a lo largo de estos casi 20 años. Nuestros antecesores, grandes personalidades, los maestros que ahorita estuvieron en la mesa directiva anterior, los que ahorita estamos, son de veras personalidades increíbles, ¿no? Me siento muy halagada, y creo que todos los nuevos miembros también, de estar compartiendo la mesa, aunque sea virtual, de conocimientos con todos ustedes, y pues no me queda más que agradecerles a nombre de los nuevos miembros, y pues también contar con su apoyo y agradecer nuevamente el apoyo que nos han proporcionado a los nuevos integrantes. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Solamente nos resta agradecer el apoyo que nos ha brindado la Coordinación Nacional de Antropología, con el uso de esta plataforma, el apoyo de los compañeros Salvador Puntal, a Juan Carlos Avedaño, a Luis Olmos, y especialmente nuevamente a Chuy, porque es la que nos ha ayudado a coordinar todo esto. Con esto, pues, damos por terminada esta ceremonia virtual de cambio de nombramiento de la nueva mesa directiva y de recepción y acogida de los nuevos miembros. Muchas gracias a todos por habernos acompañados y sientan que la academia es parte de su casa también, para que puedan ustedes colaborar y ser miembros de ella, y serán siempre bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias y saludos a todos. Saludos a todos. Saludos. Buenas noches. Gracias.